Aunque aún no se cumple un año de mi llegada al gobierno del Estado, estoy satisfecho de los resultados en materia de combate a la inseguridad y corrupción, aseveró el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Reiteró que de los 17 delitos de alto impacto a los que el Sistema Nacional de Seguridad da seguimiento, en Puebla se ha presentado disminución en 13. Respecto a los cuatro restantes, manifestó que tiene que ver con extorsión, narcomenudeo o feminicidios. Visita tribunanoticias.mx. La historia es nuestra.